Venga, échalas Agáchate, Bram Agáchate, si no le vas al aire Agáchate al suelo, si no le lleva el aire Los que ya echaron se van sentando Venga, sácalas de ahí No las entes en la boca, eh A ver, ahí abajo, agáchate Agáchate, échalas con el bote Mira, échalas con el bote Mueve el bote, así Venga, unas poquitas Así Por dentro del jardín, Carlota Despacito mover la tierra un poco Por donde está el jardín, por donde están las flores Le movemos despacito la tierra Despacito Despacito que no se estropee, vale, las plantas Un alambre ¿Qué es eso? Un juguete ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un lápiz ¿Una bola amarilla? No, no, lápiz Oh A ver Ey, encontré el primero Pero qué será? ¿Pero qué metió eso en nuestro jardín? Un lápiz Un lápiz Un lápiz Un lápiz Un lápiz Nicolás 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 ¿Qué es eso? Oh A ver, recién añadí ¿Qué es eso? Ah, que encontré el primero Mirade Mirade que encontraron Mientras estaban moviendo a terra en el jardín ¿Qué es esto? Es Nicolás Ya encontré el primero Pero es que Es que el lápiz es de Nicolás Es de Nicolás, del Duende Nicolás Mira A ver Son lápices No, ni acuerdasma Los lápices del Duende Nicolás De hacer sus dibujos de primavera ¿Veis cómo estaba por aquí? Ayer eso no estaba en el jardín ¡Qué guay! Hay que mirarlos, a ver, vale Hay unos rosas Mete una papelera, corazón ¡Ay, qué chulo, David! ¡Laranja! ¡Bien! ¡Llevo azul! ¡Qué chulos! ¡Oh, a la que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té El cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de vetro y miel Oh, 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 oh Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batatas y fresas Ojalá que llueva café ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!